Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Una serie dedicada para las chicas aquí en el canal porque si ya me lo habían pedido Y bueno aquí nos habíamos quedado la última vez Este, venimos a vender cosas si no mal recuerdo Para bajarnos un poco el punch del peso porque híjole y aún así Chequen que estamos en 347 de 445 Este está cabrón, somos nivel 50, a punto de ser de nivel 51 Ok, vamos, saben que vamos a hacer en este episodio Este, miren que chingón el árbol como se ve Estuvo chida esa misión, está locochona esa misión del árbol Ah, espérame, vamos a echarnos la bendición sagrada en casa de que estemos enfermos o lo que sea Ahí está Bendición de Talos, padrino Vamos, saben que vamos a echarnos misiones de aquí Ok, espérame Creo que tengo Misiones Reparar el vial Fuck it, si es cierto Bueno, vamos a dejarla para después Lo que tengo ganas de hacer en este, en este episodio Es de lanzarnos A hacer misiones de aquí, de estos güeyes ¿Qué pedo? Ah Hacer misiones de estos cabrones Porque Según se te puedes convertir en hombre lobo igual que ellos Ahí no dice robar, así que todo está bien Porque para empe... Ah, ¿qué pedo? Oigan, aquí había un arma bien loca, ya no está Está rota, ¿ya vieron? Eso se me hace que es una misión Eso no es normal A ver, perdón, déjame checar Ah, no, si es ahí, güey ¿Qué pedo? What? Ya viene un arma bien locochona, eh Los Melena Gris llevamos años enfrentados al gran batallador No hay peor enemigo que un antiguo amigo ¿Qué me puedes decir de tus rivales? No tengo nada más que decir Es que eso de los batalladores son un pedo ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso fue lag? ¿O qué pedo? Esquior te andaba buscando antes Habla con él antes de hacer nada ¿Quién? ¿Quién? La mano de plata ¿Qué les dije? ¿Qué es la mano de plata si no la agarra de un pinche... Lobo, güey? Esquior, ¿quién es Esquior? No más No Es este pendejo Aquí estás Sí Esta vez tenemos planeado algo un poco distinto Pero no es algo que todos deban oír Reúnete conmigo esta noche en la forja inferior Entonces seguiremos hablando La forja... Olvidaba que nunca la has visto Debajo de la forja del cielo Donde trabaja Eorlund La puerta... Pero te enseñaré el camino ¡Oh, qué loco! ¿Saben cuál es esa? Miren ¿Se acuerdan cuando ponía TCL el truco para poder atravesar paredes y... ¿Y esas mamadas? ¡Oh! Es aquí atrás ¡Chéquense! Se veía una como puerta Es esto Es esta madre de aquí Pero bueno Básicamente Yo creo que trae una pantalla de cargando el juego ¿Por qué? Pues no se ve nada Si uno se mete ¿Qué era así TCL? Bueno Se ve el cofre Y me robaba cosas ¿No? Pero es del wey de allá Arriba No, pues sí Y tiene cosas bien chéveres Al chile me las voy a chingar El de acero No Este no ¡Oh! Y los de ébano Si me los llevo Corindón Hierro No ¡Ah cabrón! Venga pa' acá A robarle al culero ¿No? La neta es que sí tiene cosas bien chingonas Miren Estas madres Yo no sabía qué pedo De hecho Tenía hasta ganas de robármelas Estas botas de lobo Hay pechera de lobo Esto Miren Guantes de lobo Es para los hombres lobo Supongo que esto me lo gana en una misión Por eso Están ahí Por eso es tan cerca ¿No? ¿Qué tienen esta madre? 20% más de daño Pues no es mucho ¿No? ¿Vean? Qué chingón está la armadura La neta Digo Realmente el juego lo estoy jugando en súper bajo Porque aún así me pesan los videos Que no manches Imagínense si lo jugara en alto En ultra Se puede jugar en ultra O sea en ultra HD Pues ya es una pasadez ¿No? ¿Qué chingón? Tengo que meterme Bueno para empezar Vamos a quitarnos el truco No Ya la chingada Ah cabrón Siempre quiero correr con el shift Se me olvida Con ese caminas Ay cabrón Uh que la chingada Ajá Esta noche Ok Vamos a tener que aguantarnos O sea hacer que Se adelante el time Miren nivel 50 Ahí estamos supongo De ser 51 Ok ¿Saben qué? Vamos a esperarnos Son 12 ¿A qué va a ser la noche? Las 7 ¿No? Supone que todavía existe Por ejemplo 6 de la tarde Ya no son 7 de la tarde Son 7 de la noche Entonces vamos a ver Si ya Aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ahora no En la forja inferior Esta noche Ok Vamos a ver ¿Qué tal? Padrina Pórale ¿No? ¿Cómo se tarda ese boy? ¿Saben qué? También estaba pensando La banda Que yo creo que Vamos a tener que dejar Esa pincha chota Aunque hace un chingo De daño Ok Ya estás Ya ¿Qué es lo que voy a dar? Me enfrentaré a la prueba Que me aguardes Esto es todo lo que debes saber Jorvasker es el edificio Más antiguo de Carrera Blanca La forja del cielo Estaba aquí mucho antes Y la forja inferior Contiene una magia De tiempos pasados Más antigua Que los hombres Son los elfos Te traemos aquí Para hacerte más fuerte Sangre nueva Ahora sigamos Qué loco Vamos a ver Qué tal ¿No? Ah Qué fresa Güey La neta Qué loco Ok Si es aquí Donde les decía Ay güey Hasta Me está dando escalofríos Está bien loco Este pedo Su armadura Clonines torres Muy bien Se va a sacar la sangre ¿No? Ah no mames ¿Lo va a matar? Ah sí Le va a sacar sangre Au Ah qué loco Jaja Como está Medio chafa Los gráficos Como los puse No se ve Pero cuando lo juegas En ultra Bueno yo lo he visto Cuando lo juegan en ultra Como van escurriendo La sangre Una bebidita De sangre Forma Bestial Añadido No mames ¿Y ahora qué? What the fuck Aquí me van a matar Así güey Supongo que tengo Que huir Porque si no Los culeros Me van a matar ¿Qué hay que hacer? No, no sé ¿Qué hay que hacer? Ok Ok ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo dar Super putazo? Ah A ver No sé ¿Qué hay que hacer? Bueno Me van a poner Una putiza Seguramente Van a ver Si no Que loco Corre Güey Ah si Me van a meter Una putiza Ahí te ves Órale Güey Eh Ok Ya 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 Oh 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 Pinche puto Se acabó La victoria El perro Es que no sé Si tengo Que matar Eso Si los iba A matar De por fin What the fuck Yora Se me desató El pinche Animal que traigo dentro No Está bien loco Bueno Ya maté Esos culeros Lo malo Es que Saben que Esos culeros Creo que eran De alguna misión Porque no estaban Antes Ay no mames No mames Me quitaron mis cosas Estoy desnuda No ha sido una transformación fácil la tuya Pero sigues con vida Enhorabuena Incluso tenemos una celebración planeada para ti Hay un grupo de cazadores de hombres lobo acampado cerca En la roca del cadalso La mano de plata Creo que ya los conoces Si ya los maté ¿Qué ha ocurrido? Has nacido en la manada Hermana Casi siento envidia de ti La primera vez es siempre La más Invenida Nos has causado Aún más problemas Que Farcas En su primera conversión Ok Ahora soy un hombre lobo ¿Qué significa ser un hombre Existe cura? ¿A dónde vamos? Llevas sangre de lobo En tu interior Pero tendrás que ganar en fuerza Para volver a recurrir a ella Cuidado cuando lo hagas Hay mucho cobarde en esta tierra Que no soporta estar en presencia de la gloria Existe cura ¿A dónde vamos? La mano de plata ha tomado el control Del viejo fuerte de la roca del cadalso Ya los habían matado ¿Se acuerdan, banda? Sin querer Pero ya los había matado Nada Hasta que decidas actuar como tal Bueno Ya lo has visto Ser más fuerte Más veloz Pero no dura mucho Aunque la sangre de nuestros enemigos Te sirve de sustento Si te quieres alimentar No, 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 no ¿Cura? ¿Hablas como el anciano? No No debería decir eso Adoro a Kotlak Lo respeto y lo sigo Pero en este asunto se equivoca No es una maldición Nos hemos convertido en los mejores cazadores de esta tierra Si lo que le preocupa es embriagarse con aguamiel en la otra vida en Sobengar Es libre de intentarlo Yo prefiero la gloria de la caza en esta vida Eso sí Yo también Me marcho entonces Oye, pero que poca madre Güey ¿Cómo lo voy a ¿Cómo los voy a matar, güey? No traigo nada ¿Dónde quedaron mis cosas? ¿Me sigue? Vale, pa' pura madre No, es que me van a hacer mierda, güey ¿Dónde estamos? Ok, no estamos tan lejos A ver si no me ponen una putis Ahorita que regrese, banda Van a decir Ah, fuiste tú, culero Porque ya saben que No te ven, pero A la vez sí te vieron, güey, ¿no? ¡Ay, güey! No mames Tengo Todos en rojo Ok, el guardia no me está haciendo nada Ahí están sus culeros Ok, córrele, 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 córrele Uy, no mames No mames Pero Ay, sí, ya entendí Ya entendí qué hay que hacer Ok Pinches jodidos No tenía nada Lo que quieren es que me convierta en hombre lobo Y que mate así Oh, mames Oye Ya la cago, tío, cabrón Ya la cague, banda ¿Era aquí? Es que no sé A ver ahora si no me rompen, mi madre Voy a viajar por aquí porque Híjole, y ahí están los gigantes A ver si no se han responido Si se responían me van a romper toda la maraca Bien chido, eh Fuck Ok, con cuidado Ahí viene cámara ¿Y cómo me transformo? O sea, ¿qué pedo? Ok, ahí no es Espérame Magia Alteración Supongo que es como un grito, ¿no? Aliento de fuego No, fuerza implacable Torbellino Poderes Ah, restauración, conjuración, destrucción, ilusión Todos No sé ¿Qué pedo con esto? Esto nunca lo había visto Aquí hay una madre de talos Ah, ¿por qué no me dieron mi Mi hermedure? Órale, esto nunca Lo había... Ah, súbete, cabrón Bueno, peor es nada Mitad del año 6 A ver si no por hacer eso Ah, miren un cofre A ver si no por hacer eso Me quité lo de... El lobo Se supone que no hay cura, ¿no? O falta que aquí la traiga, güey No mames Ya sería mucha mamada, ¿no? Ah, y aquí lo traigo, güey Botas épico Se lo tiramos Se lo tiramos Me lo pongo Lo tiramos Talos Este escudo da igual Se lo tiramos Ah, y aquí traigo todo, güey Qué pendejo ¿Con cuál estoy? No 400, 300 Yo creo que vamos a dar con esas Oigan, pero No, no Si traigo botas Olviden A ver, pues vamos a darles, ¿no? ¿Y la vieja esa? Ya se va a haber atorado por ahí A ver, antes de empezar nuestro desmadre Vamos a ver si lo topamos Ok ¿Ven? Eso es lo malo de... ¿Cómo se llama? Híjole, de no tener el ultra Es que en el ultra se renderiza todo a lo lejos Pero bien machino Ahí hay alguien arriba y no se ve desde aquí ¿Están en cuenta? ¿Qué pendejo? ¿Por qué hice eso? No sé ¿Por qué se queda quieto? ¿O le entro bien YOLO? Es que no sé, güey Ahí está, Éirelo Toma, perro Si, esto yo ya lo había hecho Y estaba yo por allá arriba Que fue un problemón De aquellos, ¿no? A ver, híjole Es que luego me tocan unos que... ¡Chale, güey! Están bien OP ¡YOLO! ¡Ay, no, mami! Ya lo había descubierto Me toca, puto Muy bien, muy bien No, eso no me lo llevo Esas espadas Por eso... Y esas espadas Van a hacer ahora un chingo de daño Si antes hacían un montón Ahora yo creo que va a estar más cabrón, ¿no? Vas a la chingada Esas no Son unas que están hechas de plata De hecho, para los lobos Órale Boticario Todo, me lo llevo Centrarle No, es más, con... Con el arma afuera Porque si no Oh, por ahí Agüe, pues aquí ¿Se acuerdan que tenía un mapa de un tesoro? Es este Ah, qué mamá... Ah, yo pensé que era una pinche rocota, güey A ver, déjame ver si lo traigo No lo traigo Pero trata de que hay un castillo Que está roto Hay una roca con una cuerda Para colgarse O algo así Y al lado Entre las rocas Está el tesoro, güey Órale, güey Está bien, X Ya lo tengo Bueno ¿Por qué no? Vámonos Hay que terminar esta misión, banda No sé si esté muy larga o no Ay, yo no la he hecho ni nada Ya quiero hacer 51 Ah, ya está aquí esa vieja Ok Tú te llevas ese Y yo me llevo este Y ahora sí vamos a causar daño Ok, ahí hay una palanca Ok, es para abrir eso Fíjate en esto Esos cobardes han aislado este lugar Después de que Esquior asumiera el mando Y se huele el miedo ¿Cómo crees? Manos, ¿cómo crees? Que pudieras dar un pinche palazo en la jeta Estaría bien chingón, eh Órale A la antigüita Sin ver el pedo de detectar vida, eh No Ok, aquí no era donde yo me había metido, eh Ok, ya vi unos culeros Ok Desgarro de dragones Despejar los cielos Saliendo fuego Oh, creo que voy a agarrar Y voy a hacer esto Miren En las nalgas Pa' que sientas rico Pinche culera Pinches putos Y hay un chingo de puertas, eh Ok, aquí que hay Pan, ajo La chingada A ver que tiene este güey Ah Ah, ah, ah Mi flecha, gracias Esa espada Está bien acá, güey Pero pues si es para matar Hombre es lobo Y soy hombre es lobo Soy hombre lobo O bueno, mujer loba No, no creo que Este muy chido Soy una loba, chiquis Ay, bien guapota Guapota Híjole No sé aquí para dónde Ah, qué poca madre A saquearlos Buscar hombre lobo Pero qué Qué le hicieron No tienen ni madre Herramientas de tortura Ay, me las puedo llevar Qué loco, güey Sí, igual Te quitas Puta madre Llegale Ya me trabé Por tu pinche culo Sáquese la chingada Chuportazo en la jeta A ver, vamos Se supone que es para allá A ver, vamos a ver acá entonces Agáchate, chingazo Quien charco está bien pitero, eh Me imagino que esta es la salida Cosas más No sirven para nada ¿Qué se escucha? Ok ¿Ya vieron calle ahí abajo? ¿Cómo se llama esta pendeja? Ah, ok Era ella la que estaba hablando Ok Aquí hay una trampa Y hay un güey Se la voy a aplicar Culera Vamos a darle con veneno Al güey Puta, tengo demasiadas pociones también Eso es lo que me está causando Pedos Ven No memes Fíjense, ven Clarines, Torres, Pajaros, Canfantich Aquí justamente tengo en frente Esa madre Ha de haber más Pero bueno En la cholla, por puto Inclínate ante mí Miren Aparece a mí A la chingada No, esa tocada Esa madre Un hombre gato Ah, no, man Qué cagado Güey Salió esta casa De la chingada Poción de curación definitiva Ah, espérate No me estés moviendo Chinga tu madre Pinche zorra Asquerosa Maldita Mira, no me dejas ni pasar Eres una estúpida Güey Mejor ni me sigas Aquí Siga huevo Agarró un pinche arco pitero Acuérdame ahorita De desecharlo Bueno, a ver si me acuerdo Miren, aquí hay uno Hola Ay, güey No había visto Ay, güey No había visto Aquí hay uno Y hasta allá hay otro Vente para acá ¿Cómo que he detectado? No mames Hasta que me hice hasta acá Hasta allá hay un, güey Pero ¿saben qué? A ver Vamos a darles con las chulas Para que les duela Hasta el Fundifufurufu ¿No? Vamos a darle con esto Ahí está Desde aquí lo veo A huevo Y ahí viene el otro A huevo Y ahí viene el otro Vamos, vamos Órale por verguero Yeah Detectado Es ese pendejo Es ese pendejo Ajá 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 Hay güeyes aquí Pero no hay pedorita Lo sacamos Primero lo primero ¿No? Pantalones raídos Es que se vuelven Sus pantalones Así como de cultos Culeros ¿No? Bueno, vámonos Ay, güey Ya iba a pasar por esa madre Ese pobre pendejo Cómo salió Esta casa De la burgues No, madre Ajá Por idiota Ay, güey Estaba millonario, eh Flecha nana No, no, no Déjenme checar algo Armas Flecha nana Es que si ya debería Empezar a utilizar Las de, ah, no ¿Saben qué voy a utilizar? Las de cristal Aunque son pocas Pero Yo voy a empezar A utilizar esas Bueno, aquí no hay pedo Vámonos A ver si no hay un culero Aquí Ah, esa es la salida Entonces yo estaba bien Por donde iba Estaba trancada Por el otro lado Guas con la trampa Guas con la trampa Es que saben ¿Cuál es el pedo? Que si los Desafano Estos güeyes Se van a ir bien locos Con nosotros Como la última vez Me pasó Y los van a matar Así que pues Yo lo, ¿no? ¡Oyeme, pendejo! Oye, ¿qué pedo? ¡Amiga! Oye, mira tu pinche Hombre lobo Mierdero, ¿eh? Anda de culero El güey ¿Dónde está esa pendeja, eh? Ah, no mames Lo voy a tener que matar ¿Dónde está esa pendeja? ¡Ya! ¡Chis! Venga tu madre, güey, eh A mí no me juegues A tu pendejo, eh Estúpido No mames La otra vez Sí me hizo el paro Bien chido ¿Y la pendeja esa ¿Dónde anda? ¡Irala! Te digo que Hay que ser estúpida Ven acá, güey Aparte que no sirve Para nada Había otro, ¿no? Había otro No, pues había Ya se chingó Y está de aquel lado Que ya me vale mal Ok Arco enano Trae un buen arco, ¿eh? Ah, no mames Flechas forjas Y arco enano ¿Qué pedo? Ah, recoger sangre Bien Cientos Esa es otra misión Ok Bueno, pues ya qué No, son chiflechas piteras Pero va Ok, armas Arco de casa Y esta madre Pues sí se parece muy ¿Qué pedo con este arco? Qué bueno que me fijé, güey Sí se parece mucho A donde estuve Que por ahí había Un pedazo de Carne No, sí es este lugar ¿Cómo chingados, no? ¿Quién sabe por qué Hasta acá había Como un pedazo de carne Tirado Sí es el mismo lugar Nada más que cambió Un poquito En la decoración Ok Ya te vi Ok Ya los alerté Y toda la verga ¿Eh? ¡Ay, güey! Ay, ¿saben qué? Esto ya se armó De peluche A ver No, pues vamos a llevarnos La pinche chonches Inmediata, ¿no? Pendeja ¿Quién más quiere? Pinche sin... ¡Ah! ¡Don vergas! Y en la mesa Pinche perro Y de cabeza Padrino Lo llamaban Más bien Por pinche no ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Lingo de plata Muy bien ¡Ajá! Cura de enfermedad Leche de cristal Yes en inglés Y un chingo de tiras de cuero Ok, comida Y acá no hay nada Muy bien Renánculo Encorvado Ayuda Para hacer pociones Decuración Piel de caballo Nada 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 Aquí habíamos matado Unos O una No sé Leche de cristal Élfica ¿Cómo se quedó? Creo que ya es tocho Para ahí hay algo Pero déjame checar Acá arriba ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con este padrino? Curar enfermedad Se curan de... Bueno, ellos piensan Porque se supone que no hay cura Se curan de... La mordida del lobo, ¿no? Sombrero atuendo Y la chingada, ¿no? Y aquí no hay nada Culeros ¿Y aquí no saben qué pedo con esto? Violada Está violada Y aquí no hay nada Una plancha No, po Ah, una mochila Mochila Lanza el fuego Oro Sí me lo llevo Sí me lo llevo El tomate No Rubíes Sí me lo llevo Todo lo que es joyería Ya me lo voy a Llevar La neta Entonces, ¿cómo me hacía...? ¿Qué pedo con la escoba, eh? ¿Quién sabe? La importancia del lugar A ver, aguanten Ah, jale Nivel 51 No, güey Le faltó un pedazo de mierda Y el de oso polar ¿Había visto otro? No, vamos a ver si... Híjole Y dala Y ahí hay un cabrón Y se me hace que ese es el choncho Pues vamos a hacerle daño como nunca en nuestra vida Es que, ¿saben cuál es el pedo que tengo la vieja atrás? Si no, podría darle un pinche navajazo por detrás y ya A la chingada Ah, ¿cuáles tengo bien locas? Las daédricas Le vamos a poner poción de veneno Potente duradero Ya me escuchó Mírala, no me estés moviendo Ahí estuvo Jajaja Como las nenas de cagado, güey Estaba haciendo Un guisadito Saberoso Manches, aquí el huevo es inmenso Amuleto de Divela Ay, no recuerdo dónde dejé mi amuleto de Divela, por cierto Me lo voy a llevar Daédrica Está, recuperé mi flecha sin pedos Se me hace Y... Ya nos pasamos de tiempo, banda Sí, se hace que esta no la voy a terminar en este episodio No, mami, está bien Bien revuelto este desmadre Quítate, quítate Pinche estorbo Aquí va a haber güeyes atrás Ok Ahí está ¿Qué bolas? Ok Ah, ya soy 50 51 Bueno, que diga Este... Armas Pues esta tengo un chingo Ok Amatista Ganzúa Oro Poción Y el morco no Monedas Ramita de cardo Luego no hay Ir a la Chinga tu madre, eh Síguele Planeta Síguele, güey Con tus mamadas Oye, que hagan eso, güey Oh Ir a la Chingada madre Que no me muevas, cabrón Está como pendeja Tarada No sé qué chidas le pase Y había otro lado, ¿no? Por allá abajo ¿Qué es esto? No sé qué es ello Pero bueno amigos Saben que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Skyrim Bye, bye Y me ponen Siente Que sabes Qué crees Escribe algo Apateando Tus To Dos